¡Vida Kids! ¡Nunca pide ese! ¡Vida Kids! ¡Ya va a comenzar! ¡Sí! Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Sara Liza Costa y en este mes de octubre tenemos muchísimas cosas para hablar. Ejemplo, el primer día de octubre se celebró el Día Internacional de la Música y un personaje relacionado con la música justamente cumplió años. ¿Quién es? Si dijiste la tía Nancy, estás en lo correcto. ¡Felicidades tía! Pero hoy vamos a hablar del Día Mundial de los Animales. El 4 de octubre de 1929 se proclamó este día por iniciativa de la Organización de la Protección de los Animales tratando de buscar una solución a los animales que están en peligro de extinción. Chicos, debemos respetar el hábitat de los animales para que las especies se dejen de extinguir. Así que si tú quieres ayudar con esta causa, te tengo una idea. Si deseas una mascota, adoptar sería de gran apoyo. Yo ya lo hice y te invito a que hagas lo mismo. ¡Bye! ¡Hasta el próximo encuentro! Ahora en Vida Kids, los consejitos de la tía Jocelyn. ¡Hola chiquitines! ¡Qué bueno que ya están ahí esperando la sesión más favorita de todos los chiquitines! ¿Por qué? Porque son los consejitos de la tía Jocelyn. Hoy le vamos a hablar del rosario. Tía Jocelyn, yo no sé hacer un rosario. Sí, amor, el rosario, mi amor, ellas te van a explicar ahora mismo de qué se trata el rosario. El rosario es una cosa muy importante. Yo cuando era niña, pues la abuela mía siempre andaba con un rosario así. Yo le decía, abuela, pero dame todas esas bolitas para yo jugar. Y ella me decía, no, no, no. Eso es para aprender a leerlo. Pero yo quiero pasarle a mis niñas que están por aquí para que ella le haga mejor explicación. Vamos a ver a mía que no tiene. Así es tía, el santo rosario es un rezo tradicional de los católicos. El rosario es una oración en la que se recuerdan los misterios de la vida, muerte y resurrección de Jesús y la Virgen María, su madre. El santo rosario está formulado por una serie de cuentas, recitando después de anunciar cada una. Con ella, un Padre Nuestro, diez Eva Marías y un Gloria al Padre. ¡Wow! Ustedes ven, eso es facilísimo porque lo aprende. ¿Verdad, tía Nancy? Sí, sabes que estoy aquí porque precisamente octubre es el mes del rosario. ¡Uy! ¡Cuántas cosas se celebran en octubre! Fíjese que comienza con mi cumpleaños. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Les quiero indicar a todos los que nos están mirando que esta es una tradición lindísima para toda la familia. Yo, por ejemplo, me llamo Nancy Rosario porque nací en octubre, que es el mes del rosario. En mi casa se rezaba el rosario todos los días. Papi, mami, cuánto les agradezco por eso. Cada vez que hacemos un Ave María, como dijiste, mía, diez Ave Marías, un Padre Nuestro, ahí yo me pierdo. Ahora, ¿cuándo no me pierdo? Cuando rezo, cuando oro. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. Cada vez que decimos esas partes, estamos haciendo piropos a María, piropos a la Madre del Cielo. Y entonces, ¿qué yo hago? Entre misterio y misterio, canto una canción a María. Por ejemplo, María es esa mujer que desde siempre el Señor se preparó. Y así sucesivamente. ¿Con qué seguimos? Bueno, ahora seguimos nada más y nada menos que con mía. Claro que sí, tía. La significación de rezar el santo rosario es permitir la conmemoración de diversos misterios de la Virgen María y de Jesucristo. Es importante conocer además que dentro del santo rosario está formado por 50 ordenado de adecena. El santo rosario es un rezo que se realiza por nosotros los católicos. Así es. Muy bien, excelente. Vamos a ver a Dalesa, tía. ¿Qué nos va a decir sobre el rosario? A ver, cuéntanos, Dalesa. Sí, tía. El rosario es un rezo tradicional católico que conmemora 20 misterios de la vida de Jesucristo y de la Virgen María. Es frecuentemente designado como santos rosarios por nosotros los católicos. Muy bien. Oye, yo creo que la explicación que nos están dando nuestras chiquitinas está clarita, ¿verdad, tía? Muy clara. Y saben algo, antes de que Sileni hable, hay una parte que me encanta de esta canción y la aplico mucho a mi vida. Por ejemplo, dice, no importa dormirse sin rezar lo debido, pues está mi corazón contigo, Ave María, Madre de Dios. Y son las canciones a María que adoro y que me encantan. Adelante, Sileni, cuéntanos. Así es, tía. Yo les voy a hablar del rosario. El rosario permite la conmemoración de diversos misterios de la Virgen María y de Jesucristo. El rosario como objeto está formado por 50 cuentas que se ordenan día de cena. Cada decena está formado por un Padre Nuestro, pieza de María y un Gloria. Además, hay cuentas más grandes o más pequeñas que están separadas por un crucifijo. Como esto, así. O en este caso, el mío está separado por estas pequeñas líneas. ¿Cómo se ve? A ver, a ver, yo tengo aquí mi rosario. Todos tenemos este rosario. Sí, sí. Vamos a ver, porque ella está diciendo que son 10 cuentas y que hay una diferente. Sí, mira, a ver, después que yo cuento, uno, dos, cuenten conmigo, uno. Y los que están en casita tienen su rosario en la mano. Adelante. Vamos a ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Y el que viene es diferente. Ahí entonces... Ah, ok. Así es, tía. Nosotros vamos a hacer, por ejemplo, que esto es el Padre Nuestro. Es un ejemplo, ok. Ok, claro. Cuando terminamos, cogemos otra vez otras bolitas y hacemos el Ave María. Exacto. Son las cuentas del rosario. Bien, bien, bien. Oye, está muy interesante, tía. Totalmente. Sí. Estoy feliz y quiero que todos en casita busquen a papi, busquen a mami y hagan el rosario. Sí. Y pónganse en eso en serio. De verdad que sí, porque cada vez que haces un Ave María, un Padre Nuestro, el enemigo malo, que a veces no nos gusta hablar de él, pero está ahí, tiembla y se va y nos deja. Sí, pero Tiana, sí, se nos faltó la gloria. Y faltó la gloria. Claro que sí. Sí, bueno, pues nada, yo me siento satisfecha. Ya voy aprendiendo lo que es el rosario. A ustedes, chiquitines, les exhorto a todos los chiquitines que le digan a papi y a mami que se reúnan a leerlo, porque a la vez no enseñan y creo que nos va a unir en familia. Así que, tía Nancy, niñas, esto ha sido todo en su sesión, los consejitos de la tía. Sí. Hola todos los días a Dios, porque Él es nuestro Padre del Cielo. Uy, qué contenta estoy hoy en este programa porque les voy a mostrar un nuevo segmento que me encanta porque sé que voy a aprender a hablar inglés. Por fin, por fin me va a enseñar a hablar inglés mi querida Sara Liz. El segmento se llama ABC Kids. Hola, Sara Liz. Hola, chicos. ¿Cómo están? Mi nombre es Sara Liz Acosta y bienvenidos a ABC Kids. ¡Hola! Mi nombre es Mara. ¿Cómo están? Bueno, chicos, hoy les voy a enseñar algunos de los nombres de los animales en inglés. Mara, pregúntame cualquier animal y yo te lo digo en inglés. Ok, eh, no me voy a cansar. Ok, eh, oh, perezoso, ¿cómo se dice? Perezoso, ok. Perezoso en inglés se dice es lo der. Perezoso en inglés se dice es lo der. Es lo der. Mara, Mara, Mara. Yo le puedo preguntar también, Mara. Sí, 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 claro. Ah, yo le quiero preguntar, como estamos hablando de los animales, porque en octubre también se celebra el Día de los Animales, ¿cómo se dice perro en inglés? ¡Qué buena pregunta! Sí, 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 sí. Perro en inglés se dice dog, pero cuando son chiquitos, están bebecitos, se le dice poppy. Ok, poppy, entonces yo tengo un poppy en mi casa. ¿Qué más, qué más? Cuéntame. ¿Y cómo se dice gato? Gato. Pasa con lo mismo. Gato en inglés se dice cat, pero cuando están cachorritos se le dice kitty. Kitty, qué lindo. Poppy y kitty. Poppy y kitty. Mara, ¿tienes alguna otra pregunta para Sara Liz? Sí, 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 sí. ¿Cómo se dice dos? Dos, solo dos animales. ¿Cómo se dice cocodrilo? ¡Qué difícil! Cocodrilo. En inglés se dice cocodrile. ¿Cómo se dice? Cocodrile. ¿Puedo repetir? Sí. Cocodrile. Y ustedes también en casita. A ver, cocodrile. Cocodrile. ¿Qué más vamos a aprender hoy? ¿Y conejito? Conejito en inglés se dice bunny. Repasemos. Perro en inglés. Dog. ¿Y cuándo están bebés? Daddy. No, ¿cómo están bebés? Como poppy. Sí, ¿qué más? ¿Qué más me vas a preguntar? Porque yo aprendí. Gato. Gato se dice cat. ¿Y cuándo están bebecitos? Y cuándo están bebecitos se dice... Pero Mara, ¿y tú también? Ay, es que mira, yo no tengo refrescada. Yo no necesito decirlo, tía. Ah, no. No, yo no necesito. ¿Se dice kitty? Sí, kitty. Lo dije bien. Sí, kitty. ¿Y qué más? Cocodrilo. Cocodrilo en inglés se dice cocodrile. ¿Lo dije bien? Sí. Cocodrile. Cocodrile. Muy bien. ¿Y conejito? Y conejito se dice bunny. Sí. Aprendí, Mara. Aprendí, aprendí. Espero que ya se ha aprendido. Así que bye. Hasta un próximo encuentro. Adiós. ¡Sí! No. No. Sí. No. No. Just the administrador. No. 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 Gracias.